... ...en infraestructuras nuestra apuesta estrella... ...es la conexión ferroviaria de norte a sur... ...con un eje central en el corredor mediterráneo... ...en el norte llegando hasta Jaén... ...y dándole vida a todos esos pueblos de interior... ...y en el sur llegando hasta la costa tropical... ...y también dándole vida a nuestra costa tropical... ...y conectándolo directamente con ese corredor ferroviario... ...y si me hablas también del metro... ...te tengo que decir que también queremos esa conectividad... ...y que esté toda el área metropolitana conectada... ...también de norte a sur... ...en el norte llegando hasta Pinos Puente... ...y haciendo un ramal que llegue hasta el aeropuerto... ...y en el sur llegando hasta Alendín. Con Sierra Nevada escuchar a los empresarios de Sierra Nevada... ...y que no haya temas contrapuestos... ...entre lo que es la ecología pura y dura... ...y lo que son las reivindicaciones históricas... ...de los empresarios de Sierra Nevada... ...por tanto nosotros pensamos que Sierra Nevada... ...es muy importante pero hay que escuchar a todos. La gestión de la Alhambra nosotros siempre hemos dicho... ...que el remanente excedente que hay en la Alhambra... ...se quede en Granada... ...y desde luego se ha utilizado para murallas... ...monumentos y también iglesias... ...por tanto nosotros creemos que la gestión de la Alhambra... ...se puede también mejorar pero no se ha hecho mal. Ciudadanos en Salud sobre todo... ...es proteger también a nuestros sanitarios... ...ellos han estado en primera línea de batalla... ...nosotros llevamos en nuestra propuesta... ...que se aumente... ...que se aumente o que se destine el 25% del presupuesto... ...a la atención primaria... ...es decir, que tengamos esa atención... ...que necesitan nuestras personas mayores... ...y todo el personal... ...y además que también aumentemos una partida... ...para paliar el déficit... ...eso es lo que nosotros queremos... ...por qué, pues porque entendemos... ...que ese médico de cabecera... ...que es como llaman nuestros abuelos... ...nuestras abuelas, nuestras madres... ...tienen que estar ahí... ...y para eso necesitamos recursos... ...por tanto Ciudadanos va a estar ahí... ...vigilante... ...y también lo que queremos... ...es que tengamos una imagen global... ...y vayamos al núcleo... ...de lo que necesita la sanidad. En empleo, seguir en esta senda de crecimiento... ...convendrá conmigo... ...que Ciudadanos ha sido... ...quien ha hecho que esta comunidad autónoma... ...sea una locomotora... ...hemos propuesto seguir fortaleciendo... ...a nuestros autónomos... ...y a la pequeña y mediana empresa... ...y como una de las medidas importantes... ...la rebaja del 30% en el seguro de autónomos... ...para todos... ...para todos... ...así vamos a ayudar... ...por eso nosotros... ...decimos que hemos pasado... ...de ser la locomotora... ...o sea, perdón... ...de ser el vagón de cola... ...a ser la locomotora... ...¿por qué?... ...porque las políticas de Ciudadanos... ...en materia de empleo y economía... ...son las que han funcionado... ...en esta tierra. ...los ejes principales que tenemos en educación... ...es seguir acabando... ...y apostando... ...por una educación de calidad... ...como la que hemos hecho... ...y como lo que hemos hecho... ...gracias a esas políticas... ...que Javier Inbroda... ...ha implementado en educación... ...hemos tenido y tenemos... ...y hemos puesto en el centro de las políticas... ...a los docentes... ...subiéndoles... ...y equiparando... ...su sueldo... ...eso es... ...eso es poner en el centro de las políticas... ...también a las personas... ...pero hemos hecho más... ...acabas con muchas infraestructuras... ...que estaban en los cajones... ...y vamos a seguir haciéndolo... ...y desde luego... ...como estoy diciendo... ...políticas de calidad educativa. En materia de igualdad y políticas sociales... ...nosotros somos... ...el cordón sanitario... ...a esos populismos... ...que dicen que quieren acabar... ...con esos chiringuitos... ...según ellos chiringuitos... ...nosotros vamos a seguir... ...fortaleciendo las políticas sociales... ...nosotros vamos a poner en el centro de nuestras políticas... ...a los dependientes... ...a las personas mayores... ...a las mujeres víctimas de violencia de género... ...como no puede ser de otra manera... ...pero escuchándolo... ...nunca con acurrencia... ...escuchándolo... ...y vamos a redoblar los esfuerzos... ...como hemos hecho en esta legislatura... ...pusimos muchos recursos... ...pero ahora vamos a poner más. Las propuestas de Ciudadanos... ...es seguir con esta senda también de crecimiento... ...en el sector turístico... ...uniendo el turismo con la cultura... ...esa gran olvidada... ...nosotros hemos apostado y hemos apostado firmemente... ...porque el turismo es una industria... ...pero va a ir de la mano... ...de la cultura... ...y además va a ser accesible... ...el turismo accesible es el turismo para todos... ...para las personas con discapacidad... ...para las personas mayores... ...ese turismo que te lleva a la universalidad... ...de los servicios... ...por eso nosotros apostamos por ese turismo... ...en el que todo el mundo... ...pueda participar... ...en pleno derecho".